Ya puedes platicar de a ver cuánto se dieron de la medalla y cosas, pero más tranquilo. Ay, burro. Bueno, ya, se burro ya. Sí, sí, sí. A ver, déjame, estamos platicando en algo muy interesante. Adelante, me tengo que ya ver. Déjame nada más terminar con esto. Adelante, adelante, adelante. Lo que hablábamos del apoyo familiar y para lo de la carrera. Y yo te decía, ya en el séptimo semestre que yo iba, mi padre ya que me vio tan agobiado, porque sí, no es fácil, pero de que se puede, se puede. Y hoy más, porque ya hay, obviamente, todo por línea y muchas cosas, ¿no? En nuestra época eso no existía. Pero me dijo, ¿sabes qué? Ya deja los estudios. Pero bueno, yo ya llevaba cinco años en profesional y ya vio que ya me civilizaba y todo. Y dije, no, me dijiste que lo acabé. Acabé mi carrera, gracias a Dios, pero por una exigencia de mi padre. Y tú fue lo mismo, por lo que estoy viendo. Igual, o sea, yo. ¿Qué estudias de? Yo, administración de empresas en el TEC de Monterrey. ¿Y si la terminas? Sí la terminas. O sea, me tardé a ver, ¿no? También, administración de empresas, nada más que yo en la UIC. En la UIC. No, pero te tardaste añitos. O sea, yo empecé en 92. No, yo me tardé a cuatro años y medio. Pero por eso, mientras tú ya estabas estudiando, ya jugabas fútbol. Yo estudié, yo fui profesional desde prepa. Claro. O sea, yo debuté cuando estaba en tercero de prepa. Ah, oye. Sí es importante, te da otra preparación, ¿eh? O sea, te da otra mentalidad. Ahora, tú imagina también para el compañero de la escuela, de tu salón. Claro. En la carrera que estés, y que veas a un cuate que sí eres futbolero y que ve tu gaseas contigo en la escuela. Bueno, a lo mejor le decía que… Sí, pero a lo mejor le decía que no era su compañero de trabajos en equipo. Pues no iba a llegar muchas veces. No, pero qué, la neta, qué chingó, qué pasa. No, sí, claro, claro que sí. No, es que claro. A ver, yo me separé de varios amigos porque me tuve que ir a estudiar en la tarde. Estudiaba en el CUM. Yo me tuve que salir del CUM para estudiar en la tarde porque ya tenía que entrenar en las mañanas. Y después me encontré con muchos de mis cuates en la universidad. Entonces, un día, yo ya jugaba en Pumas. Un día jugábamos viernes en la tarde en Pumas y teníamos examen de contabilidad a las cinco de la tarde, seis. Y todos se fueron a verme jugar. Y llegaron ya borrachos todos al examen. De que venían del estadio, feliz, ganamos. Oye, ¿y tú los oías en el estadio? Me acuerdo que el profe, que era joven, muy buena onda, los mandó al carajo a los que estaban. Yo llegué después a hacer el examen y a mí sí me hizo el examen. Yo llegué después del partido. ¿Llegaste después del partido? Después del partido llegué a hacer el examen. Sí, pero es que es lo que sucede. Pero es que, a ver, eres chavo, yo tenía 18 años, güey. ¿Te la tienes que jugar? Claro. Pero sabes una cosa que tristemente hay muchos jugadores que no lo hacen. Y sí es importante tener una carrera porque el día de mañana, yo quiera y no, yo quiera y no, yo quiera y no, te rompes la pata y no tienes una base. Pero te voy a decir algo. Yo creo que en dos sentidos. Uno, sí, porque la carrera no sabes cuándo va a terminar. Por más que la planees, te tienes que retirar. Claro. Y puede ser un accidente porque estás en alto rendimiento. Pero dos, o sea, si tú quieres ser un profesional, pues tienes que estar preparado para eso. A ver, todo el mundo conoce aquí al Capiaspe. ¿Por qué? Porque es un profesional de una imagen excelente. Te significó muchas cosas. Seguramente amistad, cuatro, cinco, cuatro, lo que dura tu carrera. Pero hay que firmar contratos. No pasaste por, tú tienes que abandonar amigos un rato. Pero hay que firmar contratos. Él sabe de su imagen. O sea, también tienes que estar preparado para eso. Se necesita un profesional y te va a preparar el sexo. Y los estudios te van a dar muchas veces porque acaba tu carrera. Y si no te dedicas a lo que estudias, tal vez, pero sí te puedes hacer conferencias, a saber hablar en público. Llevar un equipo, la parte administrativa, la parte de mercadotecnia. A mí me parece increíble lo que están haciendo muchos equipos de fútbol con las escuelas. En Estados Unidos, por ejemplo, para jugar tú en los cuates que van, hay draft. El otro día vino el sobrino de Lara y dice que está haciendo para el draft del año que entra de fútbol, que jugó en Pumas profesional. Sí, claro. Pero para tú entrar a un equipo allá, tienes que tener muy buenas calificaciones porque te pagan la beca. Sí. Tienes que pasar por el estudio y ser un exitoso estudiante también. Es que están ocupando el mismo sistema colegial. Mi sobrina es portero en Estados Unidos, en San Diego. Está apenas al nivel de prepa. Pero ya hay un seguimiento. Y su seguimiento es justamente en las ligas, pero va hacia la parte escolar. Y los chavos tienen esa oportunidad porque te vas a Estados Unidos a estudiar, te pagan toda la carrera, no te cuesta nada tú jugando. Y si te alcanza para llegar a ser profesional, maravilloso. Pero si no, ya estudiaste tu carrera en Estados Unidos. Y de agrapón. Está padre. A ver. Estás preparado, ya puedes dar el siguiente paso. Estás haciendo un deporte, lo estás intentando, pero de la mano con los estudios. Y lo que dices, tienes que tener buenas calificaciones, si no vas para afuera. Exacto. Si no vas para, te corren inmediatamente. Pero en el fútbol, por ejemplo, ¿qué porcentaje, para no decir un hombre, ¿qué porcentaje te gustaría que tengan carrera de los que juegan fútbol? No, no lo sé. Hoy ya no lo sé, pero sí es bajo. Puede ser el 5 o 10 por ciento.